Sin lugar a dudas, el Día del Maestro es una de las conmemoraciones más importantes en la vida de los estudiantes. Es la oportunidad de hacer honor a su labor, que con mucha dedicación y profesionalismo, realizan para compartir conocimientos en distintas áreas, para seguir educando a nuevas generaciones y así construyendo sociedad. Hoy, desde Enlace Noticias, hacemos reconocimiento a maestros de la ciudad, recordando a aquel profesor inolvidable. En Bucaramanga, pues como yo estoy en Bucaramanga, digamos un profesor, pues yo estaba pequeño. Me acuerdo mucho que él dijo, no, que no se paren de los pupitres y todo eso, y a mí se me cayó un lapicero. Me paré a recoger el lapicero y me cogí de la oreja y me volví más en todo. Entonces, bueno, no, pues mandarle un saludo a todos los maestros, profesores de Barranca. Que tengan un feliz día. Mi mamá, mi mamá es profesora de Bucaramanga, entonces también le mando un feliz día. Por eso es la labor tan bonita que hacen. Cuando mis hijos estaban estudiando en Intecoba, excelentes profesores. El profesor Pacho, ahorita no recuerdo todo, pero no importa, pero muy excelente con mis hijos cuando estaban estudiando. Excelentes profesores, no tengo quejas de ellos ni nada. Ahorita no me acuerdo el nombre de ellos, pero sí, imposible olvidarlos. El profesor Zárate, que todavía vive, está bien, gracias a Dios, yo le hablo con él todavía, porque yo salí, él fue el que me sacó de bachiller a mí, el Diego Hernández. Me acosta un señor Rafael Erazo Navarro, muy buena gente, ¿para qué? ¿Qué más tiene la edad? No, eso es lo que me acuerdo de él, porque ya ahora que llamé ya se haya muerto el nombre, más nunca lo pude ver. Feliz día para todos los profesores de Barranca Bermeja en nuestra área urbana y rural. Un solo día es poco para agradecerles todo lo que con amor, paciencia y dedicación hacen por la educación de niños y jóvenes.